¡Estás calvo! Vamos a ver, Antonio, ¿estás calvo? Estoy calvo, tío. Estoy calvo y descejado. Y sin cejas, porque vienes casi casi de rodar las últimas escenas de Picasso. Hace cinco días estaba rodando en Budapest, más frío que un camello en Alaska. Y ahora estoy promocionando la serie. Es alucinante. Nunca me había pasado de promocionar tan cercano al día en que terminamos de hacerlo. Además, los últimos días de rodaje... Bueno, vamos a empezar por el principio, porque el día 26... Dios creó el mundo. Muy pronto, el próximo día 26 de abril, a las 10 de la noche, en todos los canales de National Geographic, se estrena la segunda temporada de Genius. Picasso. 10 capítulos y tú eres, evidentemente, Picasso, que te tengo que decir una cosa. ¿Cómo es para un malagueño ilustre hacer a otro malagueño como Picasso? Porque tú te la juegas en Málaga. Sí, lo he dicho un poco en broma, pero ahora estoy pensando que a lo mejor lo he dicho más en serio de lo que he vivido. No, digo, si las cosas no salen muy bien, lo mismo no me dejan de vivir en mi tierra. No, hombre, con un cierto sentido de la responsabilidad. Es un personaje... Date cuenta, yo cuando ya nazco, o sea, a los pocos años, yo ya sé quién es Picasso. Picasso era el único héroe, digamos, local que había conseguido un éxito internacional, del tamaño además, del de Picasso. Picasso es probablemente uno de los grandes artistas, si no el más grande del siglo XX, por lo menos en el mundo de la pintura. Por lo tanto, existe una cierta responsabilidad a la hora de atacarlo. Pero claro, eso te lo tienes que dejar un poco colgado de una percha en el momento que te pones a hacerlo. Una vez que tomas la decisión, simplemente se trata de informarse muy bien de todo lo que vas a hacer y de confiar en con quién lo estás haciendo. En este caso, el hecho de ir de la mano de National Geographic, que es una institución que tiene muchísima credibilidad en el mundo, que se la ha ganado además durante un montón de años y que tiene las garantías, pues eso me da mucha tranquilidad. Y aparte de productores como Ron Howard, que está detrás del producto, en fin. Yo había visto además el trabajo que habían hecho con Einstein en la primera temporada y me había gustado mucho. Lo había visto incluso antes de que ellos pensaran hacer la segunda con Picasso. Tremendo. Y bueno, cuéntame, porque en las últimas sesiones de maquillaje, claro, ya estás mayor. Sí. Y entonces, ¿a qué hora empezabas tú a maquillarte? A mí me recogían en el hotel a las 2 de la madrugada. Para entrar en... Muy buena, muy buena hora. Muy buena hora. Muy buena hora para empezar una fiesta. Las calles no están ni puestas. No, me recogían a esa hora. A las 2 y media estaba en una silla durante 5 o 5 horas y media, dependiendo, ¿no? Y para estar listo para rodar a las 8, 8 y cuarto. Y ahí estábamos hasta las 8 de la tarde rodando, ¿no? Eso se ha hecho muy duro, ¿no? Mira, aquí está la transformación tuya aquí detrás. ¡Guau! Sí, eso yo. Es que eres Picasso. Sí, sí. Pero es acojonante. ¿Y cómo puedes...? Esto es el final de... Yo como Latin lover. Bueno, ahí se ha acabado todo. Se ha acabado. No vas a poder subir la cuesta ya más. Ya está, ahí se acabó todo. Madre mía. No me van a ganar para nunca para hacer de... No, hombre, no, que no digas eso. Pero, a ver, aquí yo veo claramente, o sea, la nariz te la han cambiado, llevas cosas por dentro de la boca. Sí. Aparte, llevas allí como silicona. ¿Qué es lo que ponen? Son unas siliconas especiales que se te... Las pegan directamente, unos pegamentos especiales. Y tiene un proceso porque es muy agresivo. Pero hay un momento en el que todo este maquillaje se te calienta, se te transforma casi en tu piel. Es muy curioso, ¿no? El problema de esto es trabajar con mucho calor. Cuando trabajas con mucho calor, sudas dentro del propio maquillaje. Y de vez en cuando es una cosa asquerosa. No cuenta nada. De vez en cuando llegan con unas agujas y te pinchan un poquito y te van sacando el sudor poquito a poco. ¡Hala! ¡Ay, no, cállate! ¡Qué rico! Pero vamos a ponernos aquí en la cámara los planos más raros del mundo. Estamos dando un plano raro, ¿eh? Un plano muy raro ahí. Muy picaseado. Muy picaseado. Porque en la noche va de Picasso, Antonio. Es un plano cubista. Claro. Si queremos hacer así, podemos hacer así, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque en la noche. Es Picasso. En la noche, exacto. Oye, ¿y entonces te sacan el sudorcito? Sí, pero hacía mucho frío, afortunadamente. Ah, vale, vale. Y entonces lo único que pasaba es que se me congelaba la nariz. Ah, mira. No, pero casi, ¿eh? Pero casi. Sí, trabajar con esos maquillajes tienes que aprender a usarlos casi como una máscara. Porque a mí me han dejado casi como un cuadro en blanco. Y sobre ese cuadro hemos pintado a Picasso, ¿no? No pintado. Sí, allá, pero... Las cejas distintas a medida que iba creciendo. Pero que tu arma para trabajar es tu cara, tu mirada. Y con esa máscara no te sentías como si te hubiesen quitado todas las armas. Por eso, no, porque aprendes a usarla, ¿no? Nosotros hicimos ensayos previos y tú vas ensayando contigo mismo y vas viendo la valoración que tienen los diferentes gestos que has hecho anteriormente, ¿no? En un momento determinado, cuando te pones a actuar, tienes que olvidarte realmente de tu trabajo. Por eso, porque si no estás pensando... Te abandonas y...